Si estás buscando cómo envolver regalos de forma original, creativa y súper fácil, este vídeo es para ti. ¡Comenzamos! Y utilizaremos algunos pliegos de papel de regalo. Yo empezaré con este rosita que está precioso para envolver el primero. Por aquí tenemos esta cajita de perfume y no importa el tamaño de la caja que tengas, simplemente vamos a envolver. Debe de cubrir hasta aquí. Vamos a hacer una marquita en el papel para después cortar de forma vertical. Volvemos a poner nuestra cajita de la misma forma y ahora debe de cubrir hasta la parte de abajo. Y aquí volvemos a hacer una marquita en el papel para cortar de forma horizontal. Y como ven, el pedacito de papel que utilizamos para este regalo es muy pequeñito, por lo cual podemos envolver varios regalos. Doblaremos nuestro papel a la mitad pero sin marcar muy fuerte, esto para que se vea esta línea y así podamos entrar nuestro regalo. Lo llevaremos a la parte de abajo respetando el espacio que corresponde a esta parte. Llevaremos la parte de arriba hacia abajo y después vamos a doblar esta parte hacia el centro y marcaremos el doblez de la parte de abajo. De la parte de arriba lo vamos a doblar digamos como en diagonal de esta forma y después lo llevaremos hacia el centro. Haremos exactamente lo mismo del otro lado, marcando primero la parte de abajo y después la parte de arriba para llevarla también al centro. Podemos poner un poco de cinta por aquí para que quede bien fijadito. Si tiene cinta doble cara pondremos por aquí un pedacito y después llevaremos esta parte hacia el centro. Si no, aquí puedes poner la cinta transparente. Haremos lo mismo con el otro lado. Llevamos hacia el centro con mucho cuidado. Y ahora vamos a doblar la parte de abajo llevando esta pestaña hacia adentro, doblando las dos pestañas de los lados. Por aquí pondremos un poco de cinta doble cara para pegar la última pestañita haciendo un pequeño doblez o bien poniendo cinta transparente. Por último vamos a agregar un moñito en el centro para que quede terminado nuestro detalle. También puedes agregar alguna cartita entre los pliegues que doblamos. Y así de fácil y de rápido hemos terminado esta envoltura de regalo que luce bastante elegante. Para esta idea utilizaremos este pedacito de papel y vamos a envolver esta cajita de aquí. Dejaremos en la parte de abajo un espacio y después del perfume vamos a dejar otro espacio del tamaño del perfume o un poquito más grande. Vamos a darle la vuelta al papel y lo doblaremos a la mitad de forma horizontal marcando pequeños puntos para saber cuál es la mitad. Pondremos nuestra cajita con el frente hacia abajo dejando un espacio en la parte de abajo para poder doblar. Doblaremos este lado y colocamos un poco de cinta. Después el otro lado. Ponemos cinta y ahora nos iremos con la parte de abajo. Doblaremos primero esta partecita. Después esta orillita. La otra. Y por último la que nos queda. Ponemos cinta. Y nos iremos con el otro lado. Vamos a doblar un poquito por aquí y así hasta la parte de arriba que todo quede alineado. Doblaremos aproximadamente un centímetro o un poquitito más. Le daremos la vuelta y doblaremos. Volvemos a darle la vuelta y doblaremos. Y haremos esto en zig zag hasta llegar a la parte de abajo. Y ese piquito que queda ahí sobrando lo cortaremos. En esta parte de aquí colocaremos un poco de cinta doble cara o un poquito de silicón para que lo peguemos de esta forma. Utilizaremos un cordoncito o un listón. Lo que tú prefieras. Yo puse aquí este cordoncito doble. Le daremos la vuelta y justamente en el centro vamos a hacer un nudito doble para que quede bien amarradito. Y después haremos un moñito. Por último colocamos resistol en el papel para unir estas dos partes. Y así de fácil y de rápido hemos terminado esta envoltura. Que se ve también muy elegante, muy bonita y muy fácil de hacer. Y por favor déjame un like si hasta aquí te está gustando este video. Y vamos con la última idea. Este es el papel que vamos a utilizar. Y esta es la cajita que vamos a adornar. La pondremos en el centro y el papel debe de cubrir más de la mitad de ambos lados. Llevaremos la cajita para abajo. Doblamos el papel y debe de cubrir completamente la parte de enfrente. Pasaremos nuestro perfume, nuestra cajita de este lado. Y debe de doblar esto perfectamente cubriendo todo ese lado. Y también de la parte de abajo cubriendo todo ese espacio. Ahora sí, doblaremos esta parte hacia abajo. Como ves no cubre completamente pero no pasa nada. Pondremos un pedacito de cinta. Doblaremos ahora este pedacito hacia el centro de este lado. Marcando este doblez con cuidado. Y después esta partecita hacia nosotros. Y después la doblaremos hacia nuestra cajita. Checamos que quede perfectamente alineado. Después vamos a doblar esta otra pestañita que quede así apretadito para que se vea muy bien. Y por aquí nos sobrará este pedacito. Lo cortaremos. Y ponemos un poco de cinta para que se pegue con el otro lado. Doblaremos esta pestañita hacia adentro. Y después este lado hacia arriba. Puedes poner cinta transparente o también puedes colocar aquí cinta doble cara. Y después pegar esta partecita estirando muy bien. Vamos con el último lado y como ves aquí nos sobra un poco de papel. Así que lo vamos a cortar, no pasa nada. Doblamos estos dos lados. Después este de aquí. Ponemos un poco de cinta. Y después doblamos el último y colocamos un poco de cinta. Y listo. Ya tenemos la envoltura de este bello regalo. Pero vamos a colocarle un toquecito especial. Si tienes un poco de foamy y una perforadora podemos hacer alguna figurita. Como este copo de nieve dependiendo de la ocasión. O bien también puedes colocar algún moñito. Y en los pliegues que tiene nuestro regalo también podemos colocar alguna tarjetita o algún detallito delgadito. Yo hice esta de aquí y se ve bastante bien. Y con tan solo un pedacito de papel podemos hacer una envoltura que queda súper súper bonita. Y por favor déjame en los comentarios cuál de estas tres ideas ha sido tu favorita. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los dejo con más ideas y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!